Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Pavel Hansa, Néstor, Arley Flaco, Joel Guzmán, Fabián Servin, Franco Olmedo y el comandante Macho Kenai. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Para llegar a tener una jugabilidad mucho mejor que la mayoría, es importante tomar en cuenta las opciones del juego. Es evidente que nuestra jugabilidad no mejorará de manera mágica al activar o desactivar ciertas configuraciones. Pero sí aportará gran beneficios y prácticas. Para moverse rápido y mejorar la puntería se debe modificar el HUD y la sensibilidad, ya que son puntos muy importantes. Son la base para alcanzar un nivel pro en el juego. Por eso el día de hoy quiero mostrarte mi HUD en celular y en iPad. Una configuración a cuatro dedos que me ha ayudado mucho en el juego. Para configurar tus controles no es solo de colocar botones por todas partes de la pantalla. Jugar a cuatro o a cinco dedos puede dar mucha ventaja si has configurado muy bien tu HUD. Que no solo te otorgue un rápido movimiento, debes tener acceso también a una buena puntería. No cometas el error de muchos, que solo con moverse rápido se conforman, pero no logran apuntar de forma correcta y terminan fallando la mayoría de balas. Si te sucede eso tiene mucho que ver con la configuración del HUD, y también de la sensibilidad. Por eso lo repito, no es solo de llenar la pantalla de botones hasta jugar a cuatro o a cinco dedos. Debes tener en cuenta un rápido acceso. Evitar que hayan interferencias entre botones para no generar bugs al momento de querer moverse rápido. Y también evitar para que te quedes trabado al momento de una pelea. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Veamos cracks. La configuración del HUD en iPad. Esta configuración es para jugar a cuatro dedos. Los botones de saltar y de agacharse los tengo en el mismo lado. Esto es para no confundirme al momento de saltar y deslizarse seguidamente. Además es más fácil acostumbrarme a este tipo de HUD. Ya que no es tan complicado hacer memoria muscular de la posición de ambos botones. Lo mismo con el botón de disparo de cadera y con apuntado. Los tengo en el mismo lado también. Con el mismo propósito. Para no complicarme mucho al momento de cambiar el modo de disparo rápidamente. En situaciones complicadas a veces es necesario cambiar rápido a disparo de cadera cuando estés disparando con apuntado. Y esa pequeña acción puede ser crucial hacerlo rápido sin trabarte en una batalla. El botón de apuntado lo tengo al mismo lado donde están los botones de saltar y agacharse. Ya que se me hace fácil presionarlo con el mismo dedo con el que presiono los demás botones que están cerca. Además con esto puedo hacer el quickscope con escopeta y con sniper fácilmente sin complicaciones. Todos estos botones que miras amontonados son botones que aparecen cuando son necesarios. Por eso no afecta nada tenerlos así. Lo que sí te recomiendo colocar en una posición no demasiado lejos de tus botones de disparo es el botón de la ejecución. La idea es que tengas un control total sobre ese botón. No presionarlo cuando no es recomendable hacerlo. Y presionarlo cuando necesites hacerlo. Esto es para que no termines ejecutando algún jugador en medio de la multitud. Ya que si lo haces estás muerto. Crack posiblemente este HUD no te vaya a servir. Pero puedes usarlo como ejemplo para configurar el tuyo. Con este HUD puedes hacer todo tipo de movimientos. Sin dificultades. Y eso es lo que se necesita para jugar a 4 o a 3 dedos. Que el HUD no te impida hacer ciertos movimientos. Veamos el HUD en celular. Cambia mucho la posición de los botones debido a la pantalla del celular. Pero es lo mismo. El botón de saltar y deslizarse están en el mismo lado. Al igual que los botones de disparo los tengo en el mismo lado. Como lo había dicho. Esto es para que puedas hacer memoria muscular rápidamente. De la posición de todos los botones. La idea es acostumbrarse muy rápido. Los botones que miras amontonados en un solo lado. Algunos aparecen cuando son necesarios. Y no hay problema de tenerlos así. Debido a la pantalla del celular los botones acá se miran más amontonados. Pero si funcionan correctamente. Sin interferencias entre ellos. Para que estés seguro de que si funciona el HUD. Que si juego con estos controles. Pasa por mis directos diarios. Donde hago salas privadas y juego con seguidores. En la descripción del video encontrarás el link. Donde hago directos. En la descripción del video te dejaré los códigos. Probablemente en unos 10 días después de haber subido este video. Dejarán de funcionar los códigos. Ya que algunas veces hago modificaciones al crear contenido. A veces le subo la opacidad a los botones. Con eso deja de funcionar el código. Pero para eso está el video. Para que trates de copiar manualmente todo. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!